Este set tan bello que pueden ver aquí es gracias a la panadería La Amiga en Humacao con el 787-285-7070. Así que pasa por allí desde las 5 de la mañana hasta las 9 y 30 de la noche todos los días. Gracias panadería La Amiga. LED Platinum Products, una compañía de aquí para el mundo que te consigue todas las luces de tu vehículo en formato LED. Consíguelos en Facebook o en Instagram como LED Platinum Products, una compañía netamente puertorriqueña. Gloria a Dios. Qué bueno el señor de gloria. Estamos en otro contenido más aquí. Eli Worship The Show. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, que le des like, que compartas cada contenido. Que hacemos para ti diariamente. Y tenemos algo sumamente especial para todos ustedes y quiero leerle como sigue. Primera de Reyes capítulo 15 versículo 10. Vamos a tocar algunos versículos ya. Dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se pesadumbró Samuel y se pesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y se pasó adelante, adelante y descendió a Jehová. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le dijo, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Hay un tema especial el día de hoy. Quiero compartir con ustedes. Y es sin nada, pero en obediencia. Sin nada, pero en obediencia. Cuando las situaciones nos arropan. Hoy el día en el 2023 es bien complicado nosotros poder. Tal vez servirle al Señor. Hay muchas personas que pueden estar viendo este video y van a decir, bueno Lee, es que es tan difícil poder servirle a Dios en estos tiempos tan duros y tan difíciles. ¿Por qué? Porque las sociedades, la sociedad del gobierno, los poderes jerárquicos nos han impulsado básicamente a nosotros doblarnos, aceptar, quizás hasta poder abrazar ciertas cosas que no están en la Biblia. Y una de estas cosas que me llama mucho la atención es cuando el hombre de Dios y las mujeres de Dios, por culpa del capitalismo que probablemente en este mundo, ya en este 2023 estamos viviendo. El capitalismo hace que hasta el creyente tenga no necesariamente que aceptar lo que está sucediendo, pero sí tiene que vivir con eso. Cosas que están en contra de la palabra y cosas que probablemente nosotros no podemos realmente hacer nada. Porque el gobierno lo que ha hecho y el poder de no de Puerto Rico, en Estados Unidos, en todo el mundo, ha querido implementar muchas cosas que no están en la palabra. Y si nos vamos en contra de eso, probablemente nos señalen, nos tilden de muchas cosas que no sucedían. Usted puede decir, pero es que nosotros no podemos negar nuestra fe, claro que no. Pero hay muchas cosas que el gobierno de muchos países aquí en Latinoamérica ha tratado siempre de aupar por lo que dice la palabra. Y en un momento diferentes generaciones se ha levantado y hemos tenido que no aceptar, pero vivir con esta realidad triste que está en contra de la palabra. Sin nada, pero obedeciendo. Este tema me lo trajo una gran amiga, me voy a decir su nombre y quise traerlo con ustedes. La palabra traída de primera de Samuel capítulo 15 nos habla específicamente de un rey llamado Saúl. Este rey fue puesto por Dios. Este rey había sido un hombre que había hecho lo recto ante los ojos de Dios. Pero llegó un momento, escuche bien, llegó un momento de su vida en el cual trastornó todo su pensar. ¿Por qué? Probablemente por lo que estamos viviendo hoy día. Saúl era un hombre valeroso, era un hombre que era fuerte, un hombre que podía enfrentarse a cualquier situación de parte del Señor, obedeciendo la palabra del Señor. Hubo un momento que los amalecitas querían enfrentarse y, ¿verdad?, en contra del pueblo del Señor. Samuel, siendo el profeta del pueblo, le dice de parte de Dios a Samuel, le dice a Saúl, el rey. El profeta le dice al rey, ve a donde Amalek y derrótalos. Ven, se los mata a todo el mundo. Dice la palabra. Ahora, y él juntó varias personas, juntó hasta 10.000 personas a pie, un gran ejército para derrotar a los amalecitas. Cuando llegaron allí, destruyeron todo, dice la palabra, a filo de espada. Pero llegó un momento en que el pueblo, dirigido por Saúl, Saúl ve a Agak, el rey de Amalek, y lo perdona. Simplemente lo perdona, pero mató a todo el mundo, dice la palabra. Y en este momento, el pueblo perdonó lo mejor que habían visto. En ese momento, eran vacas y eran ovejas. Los traen hasta el pueblo. Y este hombre, llamado Samuel el profeta, estando en su casa todavía, y Saúl estando peleando en la batalla. Ya Dios había confirmado a Samuel que Saúl había hecho lo malo, porque no había sido obediente a lo que Dios había dicho. Que era privar de la vida a todo el mundo, derrotarlos a filo de espada. Porque había que tener una victoria completa, había que sacar todo de raíz. Voy a tocar eso más adelante. Había que sacar todo de raíz, pero ¿sabe qué? Lo que ocurre en este momento determinado. Este momento que probablemente para todos nosotros puede ser algo que se podía hacer. ¿Por qué Saúl no lo hizo? ¿Por qué Saúl pudo perdonar? Nosotros también los creyentes podemos decir, pero es que no había necesidad de eso. Pero en la mente de Samuel había algo muy importante. Había algo que era lo que, por lo cual él estaba en esa posición que era el pueblo. Este hombre perdona a Gad, rey de Amalek, y también el pueblo perdonó y vio lo mejor que estaba en este lugar de los amalecitas. Que había que destruirlo todo. Vio lo mejor y se lo trajo para la ciudad. Lo trajo para el pueblo. De camino, Samuel, Jehová le dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y mientras Samuel iba hasta donde Saúl, Saúl lo ve a la distancia, le dice, bendito seas Jehová tu Dios. Y él mismo se enaltece y dice, yo he hecho lo que Jehová tu Dios ha mandado hacer. Y Samuel le dice, el profeta, le dice, y ese bramido y ese válido de ovejas y de vacas que yo estoy escuchando. Porque la palabra era que había que exterminar a todo lo que estaba en la ciudad, incluyendo a Gad, rey de Amalek. En ese momento termina el reinado por parte de Jehová hacia Saúl. Porque no había obedecido la palabra que él había dicho a través del profeta Samuel. Sin nada, pero en obediencia. ¿Por qué sin nada, pero en obediencia? Nos hemos tratado de topar con muchas personas. Nos hemos tratado de topar con mucha gente. Nos hemos tratado de topar con un sinnúmero de personas que hemos visto. Que hemos visto que han querido dentro y fuera de nuestras iglesias, dentro y fuera de nuestras familias, dentro y fuera de nuestros trabajos, de la comunidad. Han tratado de coger las cosas que Dios ya ha puesto como abominación, ha puesto como pecado. Ya ha establecido, lo han tratado de poner como bueno. Y en este momento, sin nada, pero obedeciendo. Y en estos momentos, tenemos que entender una sola cosa. Cuando nosotros estamos en total sintonía con Dios, como lo estuvo Samuel en un momento. Aunque no haya nada, como dice Ajeo, aunque no haya vacas en los corrales, aunque las ovejas se han quitado de la majada. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque no es momento para nosotros decir, bueno, tal vez esto es bueno para mi vida. Aunque Dios dijo que tú tienes que eliminar esto de mi vida, aunque ya Dios me dijo que yo tienes que sacar esto. Yo entiendo que yo puedo darle una ayuda a Dios. Yo puedo ayudar a Dios en algo. Así mismo le pasó a Abraham. Cuando Sara llegó, pasaron los años y la palabra de Dios no se cumplía para Abraham y Sara. Sara le da a su sierva Agar para que su esposo ahora la tome por mujer porque decía, bueno, la palabra de Dios no se han pasado los años. La palabra de Dios no se ha cumplido. Yo creo que Dios se lo olvidó. Y ahí nació Ismael. Tristemente, el ser humano siempre ha querido tal vez darle una ayuda al Señor. ¿Por qué digo ayuda? Porque en el momento en que el pueblo, mire lo que hace Saúl, el rey, no sigue las instrucciones de Dios. Y dice, le dice Ismael, pero y estas ovejas y estas vacas que yo estoy escuchando, se supone que tú exterminaras a todos. Y Saúl le dice, el pueblo, no dijo yo, dice, bueno, el pueblo escogió lo mejor para sacrificarlo a Jehová tu Dios. O sea, cuando nos encontramos que nosotros tenemos que doblarnos, que nosotros tenemos que arrodillarnos ante lo que ya Dios dictaminó que estaba mal en nuestras vidas y que había que eliminarlo por completo, en cualquier momento la misericordia de Dios se puede acabar. Sin nada, pero obedeciendo. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que decir, bueno, yo, aunque no pueda tener nada en mi vida, aunque yo no pueda recuperar quizás el tiempo perdido, aunque yo no pueda tener lo que cuando joven nunca pude tener. En mis momentos de locura, en momentos cuando yo no tenía a Dios, ahora que estoy en Dios, en esos momentos que probablemente yo no hice esto, pero no es tan malo. Hay mucha gente que lo pudo disfrutar. Sabes que cuando Dios te llama para un ministerio, cuando Dios te llama para un llamado, para cuando Dios te llama para hacer una misión especial. Es momento de decir, Señor, aunque no tenga nada, voy a seguir siendo obediente. Porque el problema es cuando nos enfrentamos primero a la avaricia. La palabra al dinero, la palabra del Señor dice, el peor de todos los males es el amor al dinero. Pero hemos hablado infinidad de veces en estos programas y siempre decimos, aunque el Señor pueda a mí darme quizás miles de dólares en esta plataforma, siempre yo invertiré todo para bendecir a otros. No importa, bendeciré a otros, como siempre lo hemos hecho. Bendecir, bendecir. Porque aunque yo no tenga nada, quiero ser obediente a Dios. Aunque yo no pueda tener nada, yo quiero seguir haciendo la voluntad del Señor. Porque hay tantas cosas que el enemigo trata de callarnos, trata de turbarnos a través de lo que nos puede ofrecer. Mire esto, la palabra de Dios dice que cuando Jesús hizo los 40 días y 40 noches de ayuno, el tentador, dice la palabra, lo llevó a un lugar donde tuvo hambre, claro que sí, 40 días y 40 noches de ayuno. Y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo, bueno, aviéntate hacia abajo. Y lo llevó sumamente alto. Le dijo, aviéntate abajo. Le dice, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y también le dice, mire, todos estos reinos, todos estos reinos del mundo que son míos, todos estos reinos yo te los voy a dar. Si postrado me adorare. Y Jesús le dijo, escuche bien, tener todos los reinos a tu disposición, todos los reinos a tu disposición. Ok, mire esto, cuando nosotros, imagínese usted que usted pasó esos 40 días y 40 noches de ayuno. Y el enemigo le dice, toma todos estos reinos, el ser humano no teniendo una conexión directa con el Padre. Mire, escuche bien, el ser humano no teniendo una conexión directa con el Padre probablemente pudo haber dicho, bueno, yo voy a coger todos estos reinos para predicar la palabra de Dios. El enemigo me está ofreciendo los reinos, pues yo los voy a escoger, mire lo que probablemente hace la mente humana. Yo voy a coger todos estos reinos, aunque adore el diablo, pero yo los voy a escoger para predicar la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios. Imagínese usted que Jesús haya hecho eso, haya cogido y coja todos los reinos para propagar que probablemente se hubiese propagado mucho más el mensaje de Jesucristo. Si él hubiese aceptado estar o adorar a Satanás y coger todos esos reinos, probablemente el mensaje de Jesucristo se había propagado mucho más de lo que está propagado hoy en día. Pero ¿sabe qué? Jesús no necesitaba nada más que simplemente obedecer al Padre. Vino un pesebre, llegó montado en un pollino hacia Jerusalén, tristemente fue crucificado en una cruz. Los que le gritaban con sana, después le gritaban crucifiquenlo. Pero mire qué bonito es nuestro Señor Jesucristo, que aunque no tuvo nada, que lo pudo tener todo, todo lo que él dijese por su boca, todo. Al final fue su obediencia la que nos trajo salvación. Pero usted imagínese nosotros tener un Cristo, tener a ese Mesías que hubiese sido un desobediente. Pudiésemos decir hoy día, somos redimidos por la sangre de Cristo. Yo soy redimido. Pudiésemos decir eso. Las tentaciones que pasó Jesús, el hambre que tuvo, tuvo que haber llorado, tuvo sed en muchas ocasiones. Pero en todos esos momentos siempre había una obediencia. De que un momento él iba a morir, pero iba a resucitar para darnos salvación. Morir por el pecado de todos nosotros. Y mire, teniéndolo todo en su vida, hubo un hombre crucificado al lado de él, al lado de Jesús. Dos malhechores. Los dos hicieron lo malo porque estaban ahí por sus delitos. Jesús no, pero ellos sí. Y uno le decía, si tú eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Sálvate tú. Y el otro le dijo, nosotros, y el otro malhechor que estaba al otro lado, le dijo, mire, nosotros estamos aquí por lo que nosotros hicimos. Este hombre nada ha hecho. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Acuérdate. No que tuviese misericordia porque él sabía lo que había hecho. Pero le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Porque la obediencia no se basa en que toda mi vida yo fui malo, que toda mi vida yo no supe hacer las cosas bien, que toda mi vida yo no hice nada bueno. La obediencia está que aunque yo haya hecho lo malo, entiendo que yo necesito a Jesús. Entiendo que yo tengo que seguir la palabra de Dios. Entiendo que tengo que ser obediente a lo que él me dijo, aunque lo hice mal, claro. Aunque me alejé de su presencia, me aparté. Llevo mucho tiempo quizás afuera de la iglesia, no he vuelto. Por X y Y razón, no importa la situación. Pero aunque no tengas nada, lo más importante siempre es obedecer a Dios. Porque aunque este mundo esté totalmente perdido y digamos nosotros, bueno, hay que adaptarnos. Tenemos que decir, aunque el mundo esté como esté y yo no tenga nada, yo tengo que entender que debo ser obediente. Llevar la palabra del Señor, cueste lo que cueste. Ha sido difícil y en estos momentos, gracias a Dios en este país, Puerto Rico y los Estados Unidos. Gracias a Dios, aquí hay mucha democracia. Gracias a Dios todavía, hay mucha democracia. Hay mucha libertad de expresión. Es una ley que nos cobija a todos los ciudadanos. Gracias a Dios. Pero hay países, en diferentes repúblicas, al otro lado del mundo, en Oriente. No hay, no hay, no hay esta libertad de culto. Mucha gente tiene que ocultarse. En diferentes repúblicas, en Latinoamérica, tienen que ocultarse. No pueden predicar en las calles con libertad. Gracias a Dios, nosotros sí. Pero hay muchas repúblicas que no. A todos que puedan estar viendo este video, llénense de fe. Aunque no tengamos nada, seamos obedientes a Dios. Que en el momento en que Dios pase revista de nosotros, puedan decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Aunque todo el mundo quería que cambiases, fuiste desobediente a lo que yo te mandé. Que fue una sola cosa. Obedecer mi palabra. Aunque pensamos que la vida es dura, que la vida es difícil, aunque digamos, yo creo que yo no puedo llegar, yo creo que yo no puedo vencer. No es lo que podamos decir, es lo que ya Dios dijo. La palabra dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Por qué menciono esto? Porque dice la Biblia, una vez habló Dios, una sola vez habló Dios. Pero yo, el humano, el ser humano, dos veces he oído esto. Porque ya Dios dijo algo, la palabra de Dios ya se cumplió. Ya Dios dijo, nos resta obedecer. Hubieron nueve, nueve leprosos. Que de esos nueve, uno solamente regresó a darle la gloria a Dios. Estaban llenos de lepra. Gritaron desde lejos al ver a Jesús. Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús solamente dijo, vayan, escuche bien, vayan y preséntense ante el sacerdote. Y dice la palabra que mientras ellos iban, fueron limpiados. Mientras ellos iban, fueron limpiados. ¿Por qué? Porque a pesar de cómo ellos se veían, su cuerpo lleno de lepra, totalmente enfermos. Ellos podían verse totalmente destruidos. Pero dijeron, Dios dijo, Jesús nos dijo que fuéramos ante sacerdotes. Y dice la palabra que ellos obedecieron a la palabra de Dios. Y mientras iban, fueron limpiados. Pero sabe que solamente uno volvió a darle la gloria a Dios. Sé ese uno. Sé el único, aunque todo el mundo se vaya con el beneficio de Dios. Sé el único que regrese a darle la gloria a Dios. Fui obediente y aparte de ser obediente, aunque no tenía nada, estoy aquí dándote la gloria. Suscríbete a mi canal, dale like. Comparte cada contenido. Sin nada, pero obedeciendo. Sin nada, pero obedeciendo. Recuerda siempre que su mano nos sostiene. Y esto es Liborship The Show.